Los proyectos que yo quiero destacar de robótica, los que hemos hecho internacionalmente el mejor que fue para nosotros fue la World Robot Summit en donde trabajamos con un equipo japonés de manera internacional y lo innovador de este proyecto para nosotros y lo mejor, lo que puedo destacar de este proyecto fue que nuestra idea de proyecto viajó al otro lado del continente y aprendimos diferentes formas de trabajar ya que trabajar con un equipo japonés para nosotros fue otra cosa porque no estamos acostumbrados a que nos digan cómo es hacer las cosas o a tener como tan estructurado la forma de trabajar entonces para nosotros fue una experiencia que de verdad valoramos el proyecto que hicimos el año pasado obtuvimos el tercer lugar y también recibimos el premio al proyecto de mayor innovación ese fue el proyecto internacional que lo que quería era resolver una problemática en las escuelas que ayudaría a los jóvenes estudiantes a los niños más pequeños de básica pre kinder kinder a estudiar con una diferente metodología a la que están acostumbrados de una forma más interactiva con un robot llamado PP de manera nacional el proyecto que más puedo destacar hicimos proyecto invernadero en este proyecto todos y cada uno de nuestro equipo puso algo dentro de este proyecto porque contemplaba todo todas las herramientas que disponemos aquí en robótica las usamos para crear este invernadero invernadero autosustentable en donde iba a estar controlado el tema del regadío de la iluminación de la humedad de la tierra porque lo que nosotros queremos es innovar en este taller de robótica queremos que las herramientas que tenemos a nuestro favor en nuestra actualidad las podamos utilizar y llamar a más jóvenes a que incentiven y se motiven en también trabajar en esto que aprovechen las herramientas que tenemos hoy en día y por eso nos gustó mucho estos ambos proyectos porque pudimos ver toda la gama de variedad de integrantes todas las herramientas y las habilidades que se pueden de ir desarrollando al trabajar en equipo primero que nada el hecho de estar en este taller es totalmente voluntario ninguno de los que está aquí vino como obligado porque este taller no académicamente no nos ofrece nada a nosotros porque no nos da una nota o no nos avalúan entonces totalmente abierto y voluntario y viene de uno a querer estar aquí presente yo pienso que me mantuve en el equipo porque tenía la libertad de elegir las cosas que quería hacer quería ayudar me emocionaba mucho la idea de tener herramientas para trabajar como cosas que habitualmente no puedo ver robots tecnología computadores de una capacidad increíblemente rápida entonces y aparte el ambiente que se genera como todo de manera voluntaria quieren estar aquí trabajar es por eso que se va formando este equipo tan sólido y como todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades un al momento de hacer un proyecto si o si tienen que estar todos involucrados porque en lo que yo soy fuerte también tengo mi debilidad que quizás mi otro compañero lo puede complementar entonces como todos nos vamos complementando con nuestras habilidades vamos haciendo como una fortaleza se nota el tiro cuando uno no está no está presente en el equipo porque queda como una debilidad cogiendo así como cómo lo hacemos para levantar eso nosotros hemos hecho clínicas de robótica hemos viajado y convivir una semana entera con otros integrantes te cambia completamente tienes que aprender a compartir a trabajar hay que limpiar que hay que vivirse la comida cocinar entonces nos vamos formando de poco a poco un equipo sólido ya que estamos en las mismas circunstancias y todos lo que queremos es tenemos el mismo propósito que es mejorar quizás queremos divertirnos queremos participar queremos trabajar con nuevos nuevas herramientas entonces yo creo que por eso todos cuando al menos yo cuando salí ahora de la del liceo volví porque quise porque sentía que aquí podía seguir trabajando de hecho hoy vine yo no tenía ni idea de esta entrevista vine porque quería programar el robot de aquí y me dijeron que lo hicieron y aproveché de participar en esta entrevista así que aquí es totalmente abierta la invitación las puertas siempre están abiertas a cualquiera que quiera venir y quizás lo único el requisito que se nos pide es la constancia y que seamos honestos porque un equipo en donde no hay honestidad vamos a estar todos desconfiados entonces quizás son las bases de las habilidades y de nuestros valores los que nos permiten estar como un gran equipo la segunda parte como un gran equipo tuvimos